...toda la región completa para presentarnos a Europa con una sola voz, una sola cara. A la misma vez que estamos haciendo esto, hace pocos meses, pues estuvimos en temas de empleo, intentando lo mismo, las regiones ultraperiféricas, en particular macabreses, e intentar ir con una sola voz para solucionar los problemas de empleo que tenemos en todas las regiones, con números también, pues, terriblemente malos. En ese sentido, luego hay un movimiento, un movimiento político, pero aquí pretendemos que sea más bien socio-económico, de que las regiones tenemos que aprovechar nuestras singularidades, pero también apoyarnos, para poder posicionarnos frente a los retos que suponen la financiación de nuestras actividades, la limitación, las condiciones.